Usted que es fanático de este juego cuenta en la historia de aviandros Este juego Este juego se trata Este juego se trata del señor JH También conocido como Jimi Hendrix Osea Jimi Hopkins La mamá Como te estaba contando la primera vez que grabamos esta wea Gracias Se volvió a casar Con el weón Y se va a ir de Luna de miel Y a marraquear Y metió a este cabrón A un internado Gracias a Dios No solo es de niños Es de niñitos y niñitas Y me salte la escena Disculpen a los que la hayan querido ver No, aquí no van a ver se la van a ver Y esta literalmente Mira ahora se le ve chiquita Realmente es el peor colegio del mundo Y no estoy ni hueviando ¿Por qué? Porque aquí vienen todos los hijos de matones De abogados rancios Y de corruptos ¿En serio? Y mira este vendejo Tiene cara de psicópata Es pelado y tiene la cara cuadrada Y esta huevona, maraca Maraca En fin Vamos a ir a la oficina El texto como nos corresponde Mira se va saltando ahí Como feliz 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 de la vida Es que si se hace Así lo hacen los Runners Ya, pues Se van saltando Ya, yo quería encontrar una historia Porque el protagonista se parece a quien que yo conozco ¿A quién? Mira ahora ¿Dónde se ve? Si La primera vez que grabamos esta huella Estaba invisible Y voy a mover a través del piso Si 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 había alguien haciendo sus cosas en el baño Sabía todo Era súper interesante En fin Ya cuente esa historia Porque a esta huella no le interesa a nadie Esta parte de la escena Es que el señor Jimmy ¿Ya? Jimmy Que parece a alguien que yo conozco ¿A quién? Que era vecino de nosotros Ya Vecino entre comillas Pero en verdad había como dos condominios Cerca de donde vivíamos nosotros Vecino igual Ya, pues la cosa es que nosotros teníamos un amigo llamado Pancho Y el vecino mío también Que capaz que grabé luego con eso alguna cosa Algo interesante ¿Quién? ¿Pancho o el vecino? Pancho Y el vecino también Ah bueno La cosa es que este cabro Nadie lo quería Ni se juntaba con nosotros Y no lo queríamos La historia de mi vida ya Y no queríamos que se juntara con nosotros Pero como que notaba Que notaba pena Pues bueno Que pesaba Nos juntábamos por pena con él Ya Y la cosa es que Un día Eh Habíamos juntado Nos habíamos ido a jugar A la cama A la Esa cama elástica Donde está en el condominio de él Y yo me vi una cama elástica Y se quedaron solitos Se tomaron de la mano Y cosas pasaron Si Pasaron que cosas Fuego artificial y guerra Si eso mismo Y la cosa es que No Ahí lo dejamos fuera Nosotros nos pusimos a saltar en la cama Nosotros solos Si Y la cosa es que dijo Oh ya bacana Si yo lo invité a mi Mi cama saltarina Y ahora usted Me invité mejor Pesticion a su casa Ya Y la cosa es que Ya Ven como a las nueve Nueve y media diez Ya Ya Y la cosa es que Estaba mi tía en la casa Y mi tía está media loca La gente no lo sabe pero está media loca Era muy chistosa mi tía La cosa es que mi tía Nosotros con Pancho Y Peril Y mi hermano Ya Le dijimos Le dijimos a mi tía cuando llegó Llegó este cabro ¿Cómo se llama el cabro? O tenemos que mantener su identidad secreta Vamos a mantener su identidad secreta Vamos a mantener su identidad secreta Tenemos un nombre El Jota Ya un nombre clave a Jota El Jota También conocido como No, ya no había mentido La cosa es que el Jota llegó a la casa así El weón venía con papas fritas así Con bebida Todo así ¡Oh, bacán! ¡Vamos a pasar una noche de juegos y diversión! Ya Y la cosa es que llega La wea Irving No, sí, wea Irving Y la cosa es que Hola, Billy El tema El tema es que llegó el momento Y cuando sentimos el timbre Sentimos el timbre Mira, mira Nos miramos entre mi hermano Pancho y yo Ya Y nos miramos con cara No queremos que venga el señor Jota El señor Jota Ya Así que conversamos con mi tía Dijimos Tía, sí, por favor dile que no venga Hazte la loca Y la cuestión No, pues que mi tía le no se hizo la loca, pu Ya Y la cosa es que mi tía contestó el citófono ¡Aló! ¿Quién es? Soy el señor Jota Vengo a... Me voy a juntar con los chiquillos ¿Tú sabes que hora es? Le dijo a mi tía ¿Tú sabes que hora es? No sé si son como las 9 y media ¿Sabes que esto es una casa decente Y a las 9 y media no se viene a jugar con los caballos? Le dijo a ese güey Es que vengo de mi casa Y quedo un poco lejos No me importa Y otro papá es que tengan a buscar ahora Porque si yo no te daría la puerta ¡Oh, güey! Y nosotros lo estabas buscando la risa al lado de mi tía, güey Lo humillaron igual que en tu güey, mira Yo me sentí mal Esta misma güey le hizo tu tía al Jota Yo me sentí Más o menos Y la cosa es que La cosa es que Después No, pero es que yo había mosqueado con los chiquillos No, le dije que aquí están todos durmiendo Le dijo mi tía Y la cosa es que Y la cosa es que Es que Es que Se fue con todas sus güeyes El señor Jota El señor Jota El señor El señor Jota Pobrecito, güeyon El señor se fue Es que si tú lo conocieras También haría lo mismo que yo Y se ha hecho lo mismo que yo Pero güeyon Es que ese hombre Además Nosotros vivíamos en un condominio de casas pariadas Ya Pancho era dos Vecino de dos casas No era del lado, estoy seguro Y la cosa es que No, no, no era del lado Seguro La cosa es que Yo vivía en la casa ahí Y Y Pancho en la casa aquí Ya Y la cosa es que Este tipo es tan raro ¿Quién? Pancho? No, el señor Jota Que una vez Fue a ver a Pancho el señor Jota La casa de Pancho fue el señor Jota Y Pancho no estaba No había nadie en la casa ¡Nadie! Sí Y Pancho llegó a su casa así No, acá Vamos a ver a mi pieza Voy a leer un manga Voy a vender una PC Así como güeya Y llega Este güeyon Llega a su pieza Y encuentra al señor Jota ¡Ah! ¡Chuyen! Ya He tirado su cama güeya What the fuck? El señor Jota ha tirado su cama Y le dice Pero señor Jota ¿Qué estáis haciendo acá? Puta, es que no sé Ve que no está ahí Ve que está la ventana abierta Así que entré nomás Pues güeya ¡Qué chucha! ¡Esa güeya no es normal! El señor Jota había entrado Y se había contado en la cama De Pancho What the fuck? De Pancho Así que no, 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 no Ahora entiende más o menos Porque a veces no queríamos Si vamos a poder Pero güeyon Tengo harta anécdota más Pero lo voy a ir contando De a poco mejor ¿Ando con mi uniforme O con pijama? No, con pijama Ya Es que Racalo es mi tía putica Ah, no puedo, tengo que ponerme el... Es de la misión, parece Sí Mira También le podría contar la historia de mi tía putica ¿El tía putiquini? Para que entiendan el chiste Pero es que van a decir que nosotros somos crueles Pero éramos niños Los niños son crueles Éramos niños Miren Pitkowalski Mira No, era malo Este es como el Jota de tu historia, güey Más o menos No, pero ese es más tierno No, a mí me tinga... Por la pelada me tinga que el güeyon pelado de... De chingekinokyoya ¿Cuál güeyon de pelado de chingekinokyo? ¿Pixis? No El pelado es ese que se parece a guboarding de los super campeones ¡Ay ay ay ay! ¡Ya, ja! Sáltate mejor este hueido, ¿no? ¿Pero qué emision es? ¿Por no te acordás? La primera ¿Pero de qué se trata? Bueno, compártame No, estaba contándole lo que se trataba el colegio Que tal Lo hue que dije el principio Vamos a grabar Cortando patos Y funcionó Gente no saben cuanto hueveamos para que funcionan Y lo más irónico, lo más chistoso, entre comillas, es que nadie lo va a ver. Y lo peor de todo es que se supone que mi computador... Puta, es pacán para la wea, para jugar esta wea, pero... Pero cuando se puede, se puede. Sí, cuando se puede, se puede. No, lo que pasa es que creo que este juego está muy mal adaptado para Windows 8, Windows 7. Yo tengo Windows 8. Porque OB tiene poder. Sí, yo tengo power. Él tiene nombre en la... ¡Ah, con chudumaro me saqué la cresta! ¡Ah, huevón! Te voy a dejar este culiao, le saco la cresta, huevón. ¿Qué es igual de la chaqueta? ¿Queréis que porque tenéis chaqueta de Rick Vagan? ¿Por qué tenéis un peinado de Takamura de Rick Vagan? ¡Toma, bitch! Este juego, este juego, huevón, le pegáis, los patáis en el suelo, te agarrais las minas, te dan bebida. Le saqué la chucha y me di una bebida, huevón. Le troleí a los profesores. A ver, déjame ver si le puedo agarrar el puto a la guarda de él. Te cuido. Ah, puto. Tranquilo, tranquilo, mira. La flaca, la flaca, la flaca. Que me gusten la guarda. ¡Oh, my God! ¡Shayti! ¡Oh! ¡Shayti! Ya, vamos, vamos. Eso fue de Tachangou, literalmente. ¿Quién hizo un Tachangou con la gorda? Va a venir Dross y nos va a pegar, huevón. Le quitamos la gorda, huevón. Oh, verdad. Pobrecito. ¿Qué le pasó a ese? ¿Y ese Kini? Es Russell. Es como el huevón de 20 años de todo. Todo colegio, huevón. ¿Habes cachado que siempre hay un huevón que repite como 30 veces y tiene como 30 años? Ese es Russell. Ese es Russell. Y el bravo, huevón. ¿Qué? ¿Estamos listos? Yo creo que estamos listos para el primer capítulo. Bueno. Espero que... No, nada. Espero que haya sido sagrado. Yo toqué el padre. No, espérate, espérate. Vamos a quedar entre miradas. What's up, bitch? ¿Qué estás mirando en esa cara pelada, huevón? Seguro que tengo miedo, culeo. Te voy a sacar mi mano y te voy a meter ese chile por los ojos. Bueno, vamos a ver en el próximo capítulo buenas tardes cómo le meto el puño por el culo.